¿Por qué te has parado? Porque sois más fuertes que yo. Seguid jugando, vamos. Seguid. ¿Qué le pasa? Es para ti. Gracias. Es muy bonita. ¿Dónde la has encontrado? Me lo ha dado un hombre allá. Vamos, niños. Ya habéis corrido bastante. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Mamá. Has llegado. Vida mía. Hijo mío. Y mi creador. ¿Creías que te abandonaría? Yo solo soy una madre. Que aunque no lo entendía, siguió amando a Dios. Hoy, tus ojos lo contemplarán en el paraíso. Pero yo no soy digno, porque amé a mi hijo, más que a Dios. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿A quién se la dejaremos? Es tuya. Tú eres la madre de las doce ramas. Y la madre de mi iglesia. Aquel que te mire, irá a mí. Yo solo soy un hombre allá. Es lo mismo. Aquí, la madre de las doce ramas. Tenemos que encerrar. Gracias por ver el video.